Hola, bueno pues hoy os he preguntado por Instagram que queríais si una receta fit o una receta fat porque en su día os pregunté si queríais que hiciese recetas más calóricas y me dijisteis que sí y tengo pues algunas grabadas el caso es que ha habido diversidad de opiniones, ha ganado fit pero he pensado que lo que voy a hacer va a ser el día que suba una receta calórica subiré a la vez una receta menos calórica de las de siempre no quiero que se pierda la esencia del canal subiendo otro tipo de recetas menos saludables entonces lo que haré será subir una saludable y una no tan saludable en cualquier caso yo siempre intento aunque sean recetas más calóricas intento en la medida de lo que puedo hacerlas un poquito más ligeras no siempre se puede pero bueno lo intento entonces eso es lo que voy a hacer el día que suba una receta más calórica subiré a la vez una receta menos para digamos compensar ¿vale? no quiero que se pierda la esencia del canal que son las recetas ligeras en este caso es una receta ligera la que os propongo y son unos mejillones al vapor es una receta súper nula lo que pasa es que es una manera de comer mejillones que yo hacía siempre los mejillones al vapor con un poquito de vino y en Valencia los he comido con limón y con pimienta que es como los he hecho y la verdad es que están súper ricos me gusta mucho más que con el vino y bueno pues por si acaso alguien no sabía cómo hacerlos pues aquí tenéis una receta de mejillones al vapor deciros que los mejillones cuando los vayáis a cocinar los que estén abiertos o sea cuando estén en crudo los que estén abiertos los tenéis que desechar y los que se queden cerrados después de ponerlos al vapor también los tenéis que desechar ¿de acuerdo? porque esos es que no están buenos deciros también que yo siempre que puedo utilizo mejillón gallego porque el mejillón gallego a pesar de que es un poquito más caro para mi gusto sale más económico porque tiene mucho bicho o sea cuando se abren las cáscaras dentro tiene mucho bicho mientras que los otros son más económicos de acuerdo pero es que son enanos entonces al final estás pagando por cáscara eso sin contar con que el mejillón gallego tiene un sabor que no tienen los otros así que yo personalmente siempre que podáis os recomiendo que compréis los mejillones gallegos es un alimento bastante económico en general viene a costar 2,80 euros, 3 euros el kilo es cierto que bueno nosotros nos comemos un kilo entre los dos porque claro con la concha pues nos comemos un kilo entre los dos pero la verdad es que no salen demasiado caros y para mi gusto bueno a mi me encantan están buenísimos yo de verdad os recomiendo el mejillón gallego y luego deciros que contienen 80 calorías por cada 100 gramos o sea que son muy bajos en calorías no contienen grasas apenas no contienen azúcares apenas tampoco no tienen fibra sí que aportan colesterol pero contienen unos fitoesteroles que lo que hacen es anular ese colesterol así que bueno no es para comer todos los días mejillones pero son muy 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 saludables contienen fósforo, hierro, calcio, zinc, vitaminas del grupo A, vitaminas del grupo B eso sí, no son aptos para personas que padezcan de gota porque contienen ácido úrico todos los mariscos contienen ácido úrico y no son recomendados para esas personas pero es un alimento buenísimo intentad comprarlos frescos se tarda 5 minutos de reloj en hacer y mucho mejor que los de lata ya sabéis que yo siempre defiendo comprar alimentos frescos antes que de lata que si en un momento dado no se puede pues se tira de una lata también os venden bolsas de mejillones congelados ya cocidos yo esas bolsas las tengo en casa y las utilizo para cuando hago una sopa de pescado o a lo mejor una pasta y le pongo mejillones y no tengo mejillón fresco utilizo esas bolsas no está tan rico ni de lejos que he comprado fresco y hecho en casa pero bueno para un apaño os sirven yo las he comprado en Carrefour pero las hay en Mercadona las hay en Día las hay en muchísimos sitios son unas bolsas que vienen ya sin concha ni nada vienen ya pelados y ya está también venden bolsas envasadas al vacío con los mejillones ya cocidos en su jugo a ver yo he comprado esos mejillones alguna vez y malos no están pero es que los otros están muchísimo mejor entonces para algo que vas a tardar 5 minutos en hacer cómpralo fresco mejor siempre que puedas siempre que puedas si no se puede pues no se puede pero si se puede mejor fresco y nada que os dejo aquí el hashtag recetas no quiero el culo gordo para que me etiquetéis en Instagram si hacéis las recetas que os suscribáis al canal para no perderos ninguna que me compartáis para poder llegar a más gente y poder crecer y que os suscriba y ya os he dicho que os suscribáis y que me deis un like si os gusta el vídeo y nos vemos en la próxima receta hasta luego bueno pues para hacer estos mejillones al vapor es la cosa más sencilla de este mundo vamos a utilizar un kilo de mejillones estos son gallegos que son los que están más ricos de todos y no les he limpiado demasiado les he quitado las barbas pero tampoco me he esmerado mucho porque yo luego los sirvo sacados de la cáscara entonces como no vamos a chupar la cáscara así tal cual los dejo pero si les quitamos las barbas un limón y unos granos de pimienta esto es la cosa más tonta del mundo vamos con la receta en una cacerola ponemos los mejillones el limón cortado en trocitos y los granos de pimienta lo tapamos y lo vamos a poner a fuego fuerte hasta que los mejillones se abran que van a ser como 4 minutos bueno pues los mejillones han estado 4 minutos tapados y se han abierto ya todos y yo ahora para servirlos lo que hago es que les quito mirad que pedazo de mejillones les quito una de las cáscaras y con un tenedor cogemos la otra bueno pues así es como han quedado como veis es que no hay otros mejillones como los gallegos son más caros pero tienen un sabor y son los más grandes así que bueno como veis esta es una receta sanísima tiene poquísimas calorías un montón de vitaminas y para una cena es súper rápido espero que os guste y hasta la siguiente receta